Yvonne Montero agradece a sus fanáticos por salvarla. Resulta que esta concursante prácticamente se veía fuera de la competencia, pues a pesar de que había decretado que quería llegar a la final, obviamente el resultado de que se quedara le sorprendió. Ante esto no sabía exactamente si reír o llorar, pues en un principio se vio bastante efusiva y contenta de saber que la casa de los famosos era el programa número uno en habla hispana. Seguidamente le dijo a los televidentes que no sabía si reír o llorar, puesto que estaba muy contenta pero a la vez estaba agradecida con los fanáticos por haberla salvado. Y poco a poco comenzó a llorar, puesto que le agradeció a todos los televidentes que la han respaldado y que han visto algo especial en ella para dejarla hasta este momento en la casa de los famosos. De esta manera, sonrió y a la vez soltó algunas lágrimas de agradecimiento. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más videos.